Música Hoy concurrimos junto al equipo de gestión ambiental a inhabilitar nuevamente un trozo del parque Razzuri que tuvimos información que iba a ser susceptible de ser tomado. Nosotros vamos a hacer todas las acciones de mitigación posible para evitar que los terrenos que son de bien nacional de uso público sean tomados nuevamente dentro de nuestra comuna. Por tanto, lo que se hizo hoy día en conjunto con Carabineros, Seguridad y Gestión Ambiental fue inhabilitar esta parte del parque Razzuri que está proyectado también como una continuidad de nuestro parque. Por tanto, cualquier información que tengan los vecinos con respecto a posibles tomas de terreno nos informan a los teléfonos de nuestra dirección.